Mensaje de los Pleiadianos Actualización de Julio Amados Los saludamos Hay mucho que celebrar, a medida que avanzan un paso más en sus caminos Sepan que cada uno de ustedes recibe apoyo, cuando elige respirar para dejar ir, en este momento de sus presentes Se les pide que participen, en los momentos individuales de su día a día, para recibir, y obtener una perspectiva más elevada, de su sagrada naturaleza Puedes hacer esto sosteniéndote en tu corazón, para la elección consciente, a través de este espacio, de la apertura de tu conciencia Recuerda, que cada momento es multidimensional Esto significa, que hay experiencias ilimitadas, que puedes recibir en cualquier momento dado, y común Puedes alcanzar este momento, para profundizar en tus experiencias Eres por naturaleza un ser mágico, hecho de amor Tu capacidad para brillar por ti mismo, es ilimitada Esta es la hora, de desenterrar a otras revelaciones sobre ti mismo Eres el único, que podrás revelarte a ti mismo Tú eres el que esperabas Bendiciones, somos los Pleiadianos La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.